Voy bien feliz chavos, bien feliz, en mi barquito marinero el pinche Jack Smarrow se queda corto. Oh pero que es eso, por fin señores por fin encontré lo que he estado buscando desde hace 100 años, por fin encontré la casa de Bob Estronja, puedo morir en paz, pero antes entremos. Mierda no puedo respirar, por aquí ha de estar el pinche caracol puto, na mentira chavos esto es un templo de mar que veremos en la versión 0, 13, 1, es una expectativa de una persona su canal está en la descripción yo solo edite el video, para darle un toque de sensualidad. Como ven está muy bien esto amigos, no se como le haga este tipo para que pase esto pero miren, es calamardo señores vamos a violarlo toma puto. Esto está muy detallado señores, lo siento por no subir videos que pensaron este se murió como de hico, pues no señores lo que pasa es el colegio es muy pesado y solo podré subir video por semana, aparte ya no se me ocurre que subir, tomaré videos como este y los haré parodia. Maldito pescado cagabolas, no te mueres o que tienes más vidas que un krillin, con mi poder minecraftero te voy a dar calor, por cierto señores comenten que juego les gustaría que subiera, para saber que subir y no aburrir con el puro maicra, maicra como el niño maicra o que y no xe. Bueno señores esto fue el Water Monuments, o como dirían los mexicanos Monumento de Agua o Templo de Agua, espero y les haya gustado el video y comenten que otros juegos les gustaría ver Pixel Gun, Pokémones etc. Dale un me gusta y nos vemos. ¡V�ngamos! Voz en el vídeo